Yo nunca, nunca, nunca pensé salir de mi país, o sea, huyendo yo de mi país, teniendo muchos proyectos, trabajé mucho con mi colectivo en Honduras, más que todo a mis pares, a las chicas trans. El simple hecho de ser parte de la comunidad LGTBI te impide el acceso a la educación digna, a un trabajo, a una vivienda digna. Estos son los principales derechos que son violentados en Honduras. Sobre todo esto hace énfasis o recae en nosotras, las personas trans. Nosotras somos las que sufrimos la mayor parte de violencia, de odio y de asesinatos. Yo la verdad fui muy privilegiada de tener una familia maravillosa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que grupos antisociales prácticamente me las robaron. Me tuve que separar de mi familia, tuve que huir de mi barrio, tuve que huir de todos los proyectos que yo tenía en mi país. ¿Para qué? Para no ser asesinada. Yo tuve ataques verbales, físicos, y tuve miedo de perder mi vida en mi país. Por eso decidí salir de mi país. Me miré obligada a salir. Habían policías que tal vez porque no andaba mi DNI, ya me decían que les tenía que hacer sexo oral. O si no me llevaban a la cárcel o me ponían una denuncia. O si no me hubiera obligado a salir de mi estarán ustedes. ¿Draba algo? UNA MODY. Gracias por ver el video.